¿Cómo es el liderazgo de Velatia? Cada uno lo entiende a su manera, pero el modelo de liderazgo de Velatia está ligado a la nueva cultura de empresa, que se basa en valores como el trabajo con autonomía, el compromiso y la flexibilidad. Se trata de articular el liderazgo de tal forma que permita impulsar la eficiencia operativa de la organización a través de una combinación de aptitudes clave, la visión, la creatividad, la motivación, la empatía y alguno más. Nahore, ¿en tu día a día cómo se transforma el liderazgo? El liderazgo hoy en día no es exclusivo de una persona del equipo. No viene dado con el rol, diría que el liderazgo es algo compartido por todo el equipo. Precisamente uno de los aspectos clave en una organización es crear un equipo sólido, comprometido y cohesionado, al final que permita trabajar en un ambiente de confianza y autonomía. Soy consciente de que no es una tarea fácil y que eso requiere un esfuerzo, pero una vez que hemos conseguido ese escenario, la mitad del camino está ya hecho. ¿Y cómo lo haces, Nahore? Es fundamental la comunicación. Todas las personas del equipo tenemos que saber cuáles son los objetivos, dónde estamos, dónde estamos en cada momento, los objetivos, a qué queremos llegar. Por supuesto, con qué herramientas y medios contamos para ello. Una vez definida esa hoja de ruta, ese plan que tenemos que seguir, es importante añadir un toque de flexibilidad. Es importante tener una mente abierta para saber cuándo tenemos que modificar el plan o cuándo tenemos que adaptarnos al nuevo escenario para poder continuar asegurando ese éxito del proyecto.